bienvenidos a este nuevo vídeo les voy a mostrar los alicates de punta fina de la marca we are memory keepers aquí tenemos los dos que maneja la marca uno en rosado y otro en verde clarito la parte de arriba es metálica y lo que nos da color es un recubrimiento de plástico por aquí las hemos sacado de su empaque original para que las vean mejor la punta viene con pequeños y finos dientes que me ayudarán a su agarre y en esta parte es un corta frío estas pinzas son muy utilizadas en bisutería y otros proyectos manuales como la elaboración de agendas nos permite agarrar doblar y cortar nuestro alambre la recomendamos al 100% si eres una manualista así que anímate a incluirla en tu próximo pedido